El Millón Radical mami Baila pa' mi Amelo aquí Madfly Radical Joe 909 game El Valle de la Mota mami Agarra Cuando la veo le digo baila mami Quiero que mueva esa nalga pa' mi Quiero que mueva esa chapa Así con el padre de los niños Cris Cuando la veo le digo baila mami Quiero que mueva esa nalga pa' mi Quiero que mueva esa chapa Así con el padre de los niños Cris Pa' que el mundo entero baile Pa' que se lo rocen Cuba, México y España pa' que retocen Andamos muy calientes Los aire frozen Calentamiento global, mujeres gocen Arre, que con esto se rompe mamarre Radical en casa con el flow que barre Se encendió la calle Y esto está que arde Pa' que te agarre Baila pa' mi Pa' que tu veas que yo creo en ti Esta noche yo te voy a dar a ti Tú eres mi Yo soy tuyo mami Baila pa' mi Pa' que tu veas que yo creo en ti Esta noche yo te voy a dar a ti Tú eres mi Yo soy tuyo mami Bacilon Roberto habla de Calderon Tú eres mi gatita ma' Yo soy tu tigueron Le meto sabrosito ma' Le meto sabroson Moviéndola hasta abajo sin ninguna condición Bacilon Roberto habla de Calderon Tú eres mi gatita ma' Yo soy tu tigueron Le meto sabrosito ma' Le meto sabroson Moviéndola hasta abajo sin ninguna condición Y tú ma' Cuando mueves la cintura Tú me llevas a la locura Cuando estamos perreando, bebiendo, gozando, fumando La veo y le digo baila mami Quiero que muevas a nalga pa' mi Quiero que muevas a chapa así con el padre de los niños Crisi Cuando la veo le digo baila mami Quiero que muevas a nalga pa' mi Quiero que muevas a chapa así con el padre de los niños Crisi Rompe el encaje Bien sabroso Para que cuaje Se reunieron los que saben Sube el voltaje Vientrale de frente y hasta abajo no te raje A los mexicas cubanos Es mi potaje Esta guay Sube los decibeles Haceré que lo que hay Se juntaron dos cabrones con el Mcfly Que bellaquera cosadera Esto esta high Siguen los bailando Smoke and fly Que con esto se rompe el mamarre Radical en casa con el flow que barre Se encendió la calle y esto esta que arde Pa' que te agarre Baila pa' mi Pa' que tu veas que yo creo en ti Esta noche yo te voy a dar a ti Tu eres mi Yo soy tuyo mami Baila pa' mi Pa' que tu veas que yo creo en ti Esta noche yo te voy a dar a ti Tu eres mi Yo soy tuyo mami Y tu ma' cuando me ve la cintura Tu me llevas a la locura Cuando estamos perreando, bebiendo, gozando, fumando Y tu ma' cuando me ve la cintura Tu me llevas a la locura Cuando estamos perreando, bebiendo, gozando, fumando El papá de los mamberos, mami Santana Million Dile, Dile Santana Dímelo ma' fly Radiquel R-D-K-L Radiquel V-J-Crisis Lo que suena 9-0-9-5 Agarra, tu sabes como va Comer radical, mami L-V-J-O T-R-D-K-L L-V-J-B El papá Dile, Dile, Dile L-V-J-O Te amo Los mamberos Las mamberos De puta Gracias.